Rihanna y Azaf Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé que nació el 3 de agosto en Los Ángeles. Es un niño y su nombre empieza con la letra R, pero no se ha confirmado cuál es. Su primer hijo nació en 2022. La cantante ha dedicado su tiempo a la maternidad y a promocionar su nueva colección de lencería para embarazadas. Ella había anunciado que sería nuevamente madre en febrero durante su show en el Super Bowl. El conocido tema Cha 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 de los argentinos La Mosca ahora suena en cumbia con la banda Los Palmeras. Ambos grupos tenían pendiente esta colaboración. El sencillo era parte de un disco en homenaje a sus 25 años de trayectoria, en el que presentan nuevas versiones de sus éxitos con artistas invitados. Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Bersuit Bercarabat y Enanitos Verdes. Este álbum se lanzará a finales de este año. Por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo mi amor. El actor mexicano Eugenio Derbez reveló en sus redes sociales que su perra Fiona falleció después de haber estado junto a su familia durante 11 años. La llamó compañera de viajes y cómplice de aventuras. Incluso contó que tenía una cuenta de Instagram donde compartían momentos. En su mensaje agradeció a todos los que la amaron y la conocieron. La familia se despidió de la perrita dedicándole videos y tiernos mensajes. Darío Castro presentará lo mejor de su repertorio en solitario en el concierto Naturaleza Humana, en el que también interpretará temas icónicos de su agrupación Verde 70. Lo acompañarán artistas invitados como Sergio Zacoto, César Galarza y Felipe Lé. En el espectáculo habrá bolero, pop, cumbia, rock, punk, reggae y se desarrollará el viernes 25 de agosto en Quito. Pero digamos que ahora mismo, entre los ruidos y silencios de mi voz. Conmigo no es tomado. Es el show cómico de los ecuatorianos Majo Reina y Mateo Balseca. En la obra tratarán temas cotidianos y el público podrá interactuar con ellos en su red. ¿Verdad o shot en vivo? Los espectáculos serán este miércoles 23 de agosto en Guayaquil, 24 en Cuenca y el viernes 25 de agosto en Loja. El nuevo tema de la guayaquileña Cati Ojeda se titula La Razón. Una balada en la que la cantautora confiesa el intenso amor que siente por alguien, con las experiencias buenas y malas que tiene una relación. Ella hacía asesoramiento vocal y grababa coros para otros artistas, hasta que decidió lanzar su carrera como solista. En el tema absurdistán, los Swing Original Monks hacen una sátira de la situación de los ecuatorianos. Es la voz de la impotencia y decepción de vivir en un país con paisajes maravillosos, pero manchado por la corrupción y la viveza criolla. Este sencillo cuenta con sonidos del folclor latinoamericano, pero el protagonista es el banjo. Este estreno es un adelanto del nuevo disco que prepara la banda y que pronto será lanzado.